Y para conocer el origen ancestral y simbología de este juego, que hoy en día es considerado como un deporte, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad, Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y Escritor. Doctor Mata, profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, profesor, ¿cuánto tiempo? Pues sí. Para empezar, ¿qué leyenda existe acerca del origen del ajedrez, Jordi? Hay un par, alguna que está incluso relacionada con Platón, pero la más célebre es la que lo vincula con un rey de una parte de la India, llamado Sheran, que entró en una profunda melancolía a partir de la muerte de su hijo en una batalla. Para sacarle de este estado de postración, uno de sus cortesanos, un sabio llamado Sisa, le enseñó un juego que consiguió sacarle de este estado de abatimiento. Llegó a entusiasmarle lo que hoy en día conocemos como ajedrez. Y, satisfecho por haber salido de su melancolía gracias al entretenimiento, Sheran le dijo a Sisa que quería como recompensa por el juego en sí. Y entonces Sisa le dijo que quería solo un grano de trigo que se fuera multiplicando por dos a cada casilla del ajedrez. O sea, en el primero uno, en el segundo dos, en el tercero cuatro, y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas del tablero. Bueno, a Sheran esto le pareció muy poca cosa, hasta incluso cuentan que se ofendió, porque daba la impresión de que parecía como si menospreciara su magnanimidad. Y le dijo que, muy bien, adelante, espera que ya te daremos aquí tu saco de trigo y santas pascuas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Bueno, que pasaba todo un día, pasaban dos, y resultaba que no se le entregaba el trigo a Sisa. Y entonces el rey, Sheran, bastante ya enfadado, preguntó a los matemáticos qué es lo que estaba pasando. Le dijeron que todavía estaban calculando lo que le tenía que entregar. Llegó un punto en que, por lo visto, casi pasó una semana, y por fin apareció el matemático mayor, compareció ante Sheran y le dijo, bueno, el rey, pero a ver, ¿cómo es posible que estéis tardando tanto en hacer el cálculo? Yo no digo, el cálculo ya lo hemos hecho, majestad, pero es que pasa lo siguiente. Para cumplir tu promesa serían necesarias, vamos, no tienes suficiente trigo para satisfacer lo que te propone Sisa. O sea, no hay suficientes granos de trigo. Entonces el rey preguntó, pero, ¿de qué cantidad estamos hablando? Y bueno, la cantidad, a ver, la tengo que leer porque es que tiene tela. 18 trillones, 446.744 billones, 73.709 millones, 551.615 granos. Para que a nadie le dé un síncope, para satisfacer la promesa de Sheran a Sisa, eran necesarias las cosechas mundiales de algo más de un milenio, concretamente 1.044 años. La leyenda ya tiene diversos finales. Algunos dicen de que Sisa simplemente se conformó con haber quedado como muy sabio y desestimar que el rey cumpliera su promesa. Otras de que el rey se enfadó tanto que mandó ejecutarle. Y otros dicen que del hijo de Sisa, que se llamaba Shah, viene el nombre del juego Shah, o sea, Jaque. En cualquier caso, los historiadores coinciden en que el primer antecedente legítimo del juego se encontró en la India con una datación del año 470, antes de Cristo, ¿no? Sí, exactamente. Aunque hay que precisar que los juegos de tablero son más antiguos que el ajedrez propiamente dicho. Se han encontrado ya juegos de tablero cuadriculado que se remontan al año 3000 y que se han encontrado en excavaciones tanto en Pakistán como en Mesopotamia. E incluso hay pinturas y bajorreléves egipcios del 1200 a.C., en la que se ha ido a Ramsés III y a la reina Nefertari jugando algo parecido al ajedrez. Pero con qué otra mente, quedándonos en el tema indio, este precedente del año 470 era un juego llamado Chaturanga, que traducido sería Cuatro Reyes, y que lo disputaban cuatro jugadores sobre el tablero de 64 casillas y en las que en cada esquina cada jugador disponía de un rey, un elefante, un caballo, un navío y ocho peones. Y el objetivo del juego era pues el que es hoy, simplemente proteger a tu propio rey y vencer, apoderarse del rey de los contrarios. Ahora bien, había unos elementos distintos, empezando claro que había cuatro jugadores, pero sobre todo de que las jugadas venían determinadas por un dado. Había el factor azar para disputar las jugadas. Luego ya, con el tiempo, el dado se suprime, o sea, se suprime el factor azar, queda sustituido por la reflexión, el pensamiento, y de cuatro jugadores pasamos a dos. Este sería, digamos, lo más parecido al ajedrez que hay. Ahora bien, ¿cuáles eran las reglas del Chaturanga? No se sabe muy bien. ¿Es cierto que el ajedrez fue introducido entonces por los árabes en España o no? Sí, los árabes lo heredan de los persas, o sea, de la India, digamos, pasa a los persas. Y de los persas, que le dan el nombre de Shatrang, que Shatrang también viene a equivaler a jaque o jaque mate, pasa a los árabes. Y de los árabes pasa a la península ibérica, y más concretamente allí donde el califato de Córdoba tenía frontera, o sea, con los condados catalanes. Concretamente, la primera referencia que hay en un texto occidental, el texto occidental más antiguo en el cual se menciona en ajedrez, es en el testamento del conde Armangol I de Urgell, que en el año 1010 da en herencia su tablero de ajedrez a un convento, a un convento de Saint-Gilles, que está en la ciudad francesa de Nîmes, pero que entonces pertenecía a los condados catalanes. A partir de aquí, pues por ejemplo, ya queda desautorizada una leyenda bonita, pero leyenda sin más ni más, que hablaba de que el mítico califa Arun al-Rashid, el de las mil y una noches, le había regalado un ajedrez a Carlomagno, que claro, esto sería irse 200 años antes. Entiendo. Entonces, ¿cuándo se empieza a considerar al ajedrez no sólo como un juego, sino como un medio de demostración intelectual, profesor? Pues a partir del momento en que pasa a lo que sería el vehículo de cultura del momento, o sea, los libros, cuando ya empieza el juego a tener suficiente interés para que se anoten las partidas. Y el primer testimonio, pues también no nos movemos a la península ibérica, es en el libro de los Juegos que Alfonso X el Sabio hizo escribir entre el 1252 y el 1254. Y hemos de tener en cuenta que el tratado de ajedrez más antiguo que se conserva está escrito en castellano, Luis Ramírez de Lucena, que se dice que era un judío converso, y que está impreso en 1497. O sea, a partir de que el juego es lo suficiente tomado en serio ya para un rey, hay que darle un crédito. O sea, que la simbología sería la de este tablero. ¿Cuál sería entonces? Digamos, el juego se mantuvo inalterado desde los tiempos de los persas hasta el siglo XV. Y entonces, en los siglos XV y XVI, es cuando se introducen toda una serie de reformas, sobre todo en lo que se refiere a las piezas y a sus movimientos. Sobre todo hay tres piezas en las que la reforma es muy fuerte. Para empezar, la dama o la reina es la dama o la reina desde el siglo XV. Antes era lo que se llamaba el fasir, era una herencia árabe que se refería al visir. Pero, ¿qué sucede? Una vez que lo pasamos al mundo occidental y teniendo en cuenta el papel predominante que tenían algunas reinas, y teniendo en cuenta también de que esa pieza del visir se colocaba al lado del rey, era bastante lógico de que más que un visir fuera una reina quien acompañara al rey. Y además, se la dota de un movimiento que antes no tenía, porque ya sabemos que la dama puede ir por donde quiera, tanto en horizontal como en diagonal. Luego, hay la pieza del alfil, que el alfil es un nombre que se ha mantenido exactamente como en su terminología árabe. ¿Qué significa alfil? El elefante. Este elefante, que digamos ya no lo vemos, no lo vemos en el tablero como tal, según los países va cambiando. En algunos lugares de Europa, por ejemplo en Francia, tiene la apariencia de un bufón. En Inglaterra, al ver la forma de la pieza que tenía como una abertura similar a una mitra, la llaman el obispo, pero más allá de estas cuestiones estéticas, lo importante es que el alfil antes hacía como el caballo, podía saltar por encima de otras piezas, ahora ya no. El alfil tiene su movimiento en diagonal, pero ya no puede saltar por encima de otras piezas. Y luego, la tercera pieza en la que hay una profunda reforma en sí, es el de la torre. La torre, en principio, no era una torre, era un carro. Esto también es una herencia árabe, porque en árabe se llamaba rug, eso quiere decir que era un carro de guerra, y de ahí, del rug o del rug, viene el enroque, que es el único movimiento en que el rey puede moverse más de una casilla. Aparte de esto, pues, ¿qué otras reformas hay? El peón puede avanzar en la apertura dos casillas en vez de una, y la explicación que tiene, no olvidemos sobre todo que estamos hablando de un juego en el fondo es de guerra. El peón ya sabemos que puede ser la pieza que es más fácil que sea sacrificada, pero cuando llega al final del tablero, es como si ascendiera de grado. Y entonces, si llegas al final del tablero, puedes cambiarla por otra pieza de mayor rango. Habitualmente, se suele sustituir también por otra reina, y esto a veces originó alguna que otra situación incómoda, porque entonces, el rey pareció como si fuera bígamo, porque tenía dos reinas en el tablero. Por lo demás, el rey mismo continúa con esa posición, digamos, de debilidad en la que no tiene mayor trascendencia en sí, pero que ya se sabe que si perece, se acaba la partida. Y ya para finalizar, ¿por qué el ajedrez es considerado como un juego complicado, sutil e inagotable? Bueno, del mismo modo que hemos hablado de trillones al hablar de los granos de trigo, las posibles combinaciones del ajedrez, numéricamente, abarcan un número que puede ser mucho más grande que el de los átomos que hay en el universo. Dicho así, espero que estemos todos sentados para darnos cuenta de la magnitud del caso. Está claro que podríamos aprender todos a jugar, yo creo que estimularíamos también nuestra mente pensante, ¿no? Ahora no lo sé, pero en otros tiempos en las escuelas habían campeonatos de ajedrez. En mi escuela mismo, y te estoy hablando de hace 200 millones de años, pues hacíamos torneos de ajedrez en las clases y era una manera realmente de fomentar el estímulo porque es un juego que sobre todo tengamos en cuenta de que salvo el momento de elegir piezas blancas o negras como en el chiste de Eugenio, no existe el azar, todo tiene que pasar por un proceso mental. Bueno, es una forma también de despertar las capacidades cognitivas. Evidentemente. Has de ponerte en la piel del otro, imaginarte por dónde te pueda salir, qué jugada te puede hacer, cómo podrás contrarrestarlo si es que acaba haciendo eso. Tienes casi que pensar dos o tres jugadas de por antelación. Dos o tres jugadas por antelación, o sea, con la cantidad de variables que pueden haber de jugadas. Claro, tantos átomos como hay en el universo, ya no te digo más. Está muy bien. Otra vez había un reportaje en televisión que hablaba de gente que han tenido una dependencia y estaban en tratamiento. El ajedrez servía un poco para estimular un poquito esa capacidad cognitiva que estaba un poco como deteriorada y es una manera de influir también un poquito en esa mente. O sea, colocarla. A mí me parece estupendo. Tendríamos que recuperar ese buen hábito de jugar al ajedrez de orden. Y otros juegos que también puedan ser estimulantes. A ver, tenemos los elementos. Otra cosa es la voluntad de aplicarlos. Si yo muevo, por ejemplo, peón, rey, peón, dos pasos, peón, rey, ¿qué moverías tú? Igualaría. El primer movimiento, los primeros momentos siempre tratan de dominar el centro del tablero. Si dominamos el centro del tablero es más fácil desplegar el juego por el resto de la superficie. La batalla por el centro es fundamental, por eso la importancia que tiene a veces es tener blancas o negras. Pues fíjate que yo siempre suelo salir con caballos. No hay problema, es que el caballo precisamente, la gracia que tiene es que saltando por encima de los peones también puede dominar el centro. Obligas a que el jugador contrario no pueda poner ese peón central porque evidentemente es víctima del caballo. Sí, pero bueno, dependiendo de cómo lo pongan ese peón está protegido ese peón entonces. No, porque si empiezas con blancas y empiezas con el caballo condicionas a las negras a tener que irse hacia unos extremos y no hacia el medio del tablero. No le permites dominar el centro del tablero. Lo que tiene el caballo es que además puedes amenazar a uno y te comes al otro. Exactamente. Bueno, es que esto no lo he comentado. Del caballo es precisamente quizá junto con el rey la única pieza que no tiene, no ha sufrido ninguna de esas reformas prácticamente desde que ha aparecido el juego. He hablado de la torre, del alfil, de la reina, pero el caballo sí que se ha mantenido igual. ¿Preferirías tú que te comieran un alfil o un caballo como un gran maestro de ajedrez que eres? Uf, vamos a ver, numéricamente las piezas valen lo mismo. Las piezas también tienen un valor. La reina tiene un 9, la torre vale 5 y el caballo y el alfil valen igualmente 3. Por tanto, uf, es complicado porque tendríamos que ver como siempre cómo está el resto del tablero organizado. Por donde podríamos movernos o dejar de movernos. El caballo siempre es más socorrido por esa función que tiene de saltar por encima de otros. Yo me quedaría con el caballo. Muchas gracias, Jordi, por estar con nosotros. Y vuelve cuando tú quieras, por favor. Siempre a vuestra disposición. Gracias y muy buenas noches, Jordi. Buenas noches. Que vaya bien. Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y Escritor. ¡Gracias! ¡Gracias!